Una masa, la masa hermesa, que amas a mano con mi mamá. A ver todos. Una masa, la masa hermesa, que amas a mano con mi mamá. Muy bien. A ver, ¿quién me dice cuál es su color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? ¡Mira! ¿Cuál es tu color favorito? ¡Mira! ¡Rojo! ¿Quién dijo rojo? ¡Rojo! A mí me gusta el rojo. ¿Saben por qué? Porque mis zapatos son rojos. ¿A ti te gusta el rojo? Y es que... ¡Rojo, rojo! Monamasa, la masa hermesa, que amas a mano con mi mamá. Monamasa, la masa hermesa, que amas a mano con mi mamá. Otro color Verde Ay, el verde me gusta mucho Porque tenemos una mochila verde Y además verde es el pasto ¿Qué cosas verdes hay? La hierba ¿Qué más? También Las hojas de los árboles Y es que Otro color Azul Bonito, ¿verdad? ¿Qué cosas hay azul? El cielo hay azul ¿Qué más? El agua, claro Y es que Azul Es todo lo que tengo Tengo todo yo Poner más a la masa y me saca más a mano con mi mamá Poner más a la masa y me saca más a mano con mi mamá Otro color Naranja A mí me encanta el naranja porque yo tengo una tía que tiene un coche naranja Y es bonito el coche ¿Qué hay naranja? Nada Las naranja Las naranjas Y es que Naranja, naranja Naranja, naranja Tengo todo yo ¿Qué hay naranja y me saca más a la masa y me saca más a la masa y me saca más a mano con mi mamá? Otro color Otro color Amarillo Ay, el sol es amarillo ¿Qué cosa hay amarilla? Nada Sí Los girasoles son amarillos Y es que ¿Qué hay naranja y me saca más a la masa y me saca más a mano con mi mamá? Mora más a la masa, me saqué más a mano con mi mamá Otro color Morado Ay, la mochila que tenemos es morada A mí me gusta mucho el morado La berenjena es morada, ¿qué más? El zumo Hay zumo morado La mora, claro Y es que Morado, morado Es todo lo que tengo Morado, morado Tengo todo yo Mon amasa la masa, me saqué más a mano con mi mamá Mon amasa la masa, me saqué más a mano con mi mamá Otro color ¿Cuál nos falta? El blanco, blanco ¿Les gusta el blanco? ¿Por qué les gusta el blanco? ¿Por qué les gusta el blanco? ¿Por qué? Ay, porque tienes blanco, claro Y es que Blanco, blanco Es todo lo que tengo Blanco, blanco Tengo todo yo Mon amasa la masa, me saqué más a mano con mi mamá Mon amasa la masa, me saqué más a mano con mi mamá ¿Cuál lo habías dicho por acá? Rosa, claro El rosa es muy lindo Ese es ¿Por qué te gusta el rosa? No importa ¿Qué hay rosa? Y es que Rosa, rosa Es todo lo que tengo Rosa, rosa Tengo todo yo Tengo todo yo Todos lo que estoy Es por acá Porque me acuerdo El blanco, rosa Mon amasa la masa Me saqué más a mano con mi mamá Mon amasa la masa Me saqué más a mano con mi mamá Nos falta un color ¿Cuál nos falta? Otro Otro que es mi color favorito ¿De qué color es el chocolate? Marrón, ese es mi color favorito ¿Por qué? Porque el chocolate es marrón Y es que Marrón, marrón Es todo lo que tengo Marrón, marrón Tengo todo yo Me amasca la masa en mesa Que amasa en mano con mi mamá Me amasca la masa en mesa Que amasa en mano con mi mamá Marrón, marrón, marrón Con la masa la masa en mesa Que amasa en mano con mi mamá Con la masa la masa en mesa Que amasa en mano con mi mamá Con la masa la masa en mesa Que amasa en mano Con mi mamá Yo me llamo Malapata Todos huyen de mi lado Yo que nunca he hecho nada, ni una mosca he matado Dicen que soy despiadado, me acusan de mil saqueos Y si en barco yo he montado, nunca aguanto los mareos Es pirata, mala pata, el temido forajido Todos huyen de la rata, se salen de su camino Las calles quedan vacías, todos ya se han escondido Ni los gatos ya se animan a salir de su escondijo Dicen que perdí mi mano, desafiando un gran corsario Pero fue con el cuchillo rebanando el pandeario El ojo no fue un balazo, me picaba simplemente Me rasqué con la que no era Y fue el garfio contundente Es pirata, mala pata, el temido forajido Todos huyen de la rata, se salen de su camino Las calles quedan vacías, todos ya se han escondido Ni las pulgas ya se animan a salir de su escondijo Yo algún día había soñado con llegar a ser pirata Pero ando tan gafado que no llego ni a zafata Pero en tardes bien lluviosas, cuando ni un alma me ve Yo soñando a un juego con barquitos de papel No llego ni a zafata, se salen de su escondijo No llego ni a zafata, se salen de su escondijo No llego ni a zafata, se salen de su escondijo